Música 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 Hola a todos chabas y os traigo un nuevo video y esta vez es algo no diferente porque Call of Duty es en lo que se basa mi canal pero es Modern Warfare que nunca había subido Modern Warfare a parte de del montaje que subí que tampoco se podía decir que subí Modern Warfare porque eran partes de partidas y diréis a la joder que campero que estás ahí pero es que había ahí un tío con la inserción y es una partida que que me saqué ayer mismo es una MOA eeeh y no subo Call of Duty hace bastante siempre digo que hace bastante que no es un video pero porque el Ghost me me ha parecido digo el Ghost tuyo y el Ghost mira yo estoy pensando en el Ghost y se me ha dado la cabeza el Black Ops al principio no estaba mal pero ha ido derivando en lo que viene siendo una mierda y no se cuanto costara hacer un videojuego o no pero a mi la verdad que no me ha gustado nada a mi al igual que a muchísima gente entonces ya tenía ganas de jugar algo y el Modern Warfare obviamente es lo mas parecido la misma empresa y porque toca entonces me puse a jugar al Modern Warfare y me salió y la verdad muchas ganas no se si lo subiré hoy es día lunes no se si lo subiré hoy por la noche o ya el martes cuando han sacado el Ghost y es para decir un poco mas o menos que el día que salga el Ghost el primer día no no creo que suba nada ya que pues esta recién salido no se cuando lo conseguiré lo conseguiré seguramente por la tarde y tampoco pueda jugar mucho debido a a los estudios a lo mejor subo el miércoles quiero subir el miércoles espero pero no creo porque tengo que habituarme y ademas los primeros momentos prefiero jugarlos sin grabarlos sin nada porque veo yo la tele como obviamente grabo por componentes y veo la tele en alta definición la veo mejor por ejemplo ahora que estoy capturando no la veo en alta definición pues tengo el ordenador por medio tengo que comentar es una movida entonces no creo que suba el martes pero el miércoles que ya tengo un poquito mas de tiempo libre si que es posible que suba o si no jueves o en breves pero intentare subir un video diciendo lo que me ha parecido al instante el juego que yo la verdad que tengo bastantes esperanzas puestas hoy creo que va a ser muy bueno ya que va a ser de como he dicho antes de la compañía de infiniti war ya que los los blancos los ha detallado y este es infiniti war y va a ser como un modern warfare y el modern warfare me encanta vamos lo que digo tengo unas ganas como la verdad tendra toda la gente que se lo va a comprar unas ganas tremendas de que salga porque por lo que he visto hay un video de de dos horas que si os metes en el canal de ángeles aras tiene un video en el que esta el link la verdad que a mi se me colapsa un poco cuando intento ver un trato para verlo pero la verdad que que promete las rachas creo que va a estar muy bien me llama la atención lo de que cambien por ejemplo los suaves que los suaves van a estar plantados en el suelo tengo ganas de probar las rachas del perro este de ayuda que es de 5 las armas los gráficos serán buenos serán los mejores pero los gráficos ya no es algo que tampoco me importe tanto porque porque no, porque a mi lo que me gusta es la jugabilidad, el poder jugar con los amigos es más, yo que estoy en un clan de elite, bueno ya no se va a llamar elite pero da igual, osea no en competitivo sino en un clan de estos de los que quedan títulos y camuflajes va a ser, va a estar también bien enfocado a a ello, osea que que va a estar también genial, lo dicho que yo creo que ya va a ser la leche también me compraré ya hablando de otros juegos bueno me habría gustado subir minecraft hace, no ahora mismo estoy subiendo este pero si antes me habría gustado haber subido una serie así con mods o ahora que han subido la 1.7 tenía preparado un vídeo explicando un poco la 1.7 y porque no había podido grabar una serie de mods, pero he tenido problemas con el ordenador y con el programa de de capturar la pantalla el flaps, que no se porque me da problemas si no me deja grabar más de 29 segundos no se, lo intentaré arreglar, pero como ahora sale el calo de úticos, tengo para subir he subido GTA, osea he traído un juego nuevo el el battlefield me lo compraré en por navidades tendré el battlefield seguramente el assassin también lo tendré y a lo mejor no se si tendré otro juego, el fija, no lo creo pero que a lo mejor también mira aquí me saco la MOAB y son más juegos, más variedad que voy a intentar así traer al canal y bueno, ya se está acabando lo que se daba aquí con una baja múltiple así que bueno, espero que os haya gustado la MOAB de este vídeo explicando las ganas que tengo de que se la juego así que, si os ha gustado dadle a me gusta, favoritos, suscribíos para más siempre del ghost y hasta la próxima, adiós gracias